Y al parecer, él decidió que hacernos salir no merecía la pena. Prosiguió con sus asuntos, o quizá murió. Mientras, nosotros nos quedamos en esta tierra consumida y abandonada, avanzando con ella, hacia ninguna parte. Recuerdo tantas cosas innecesarias, y sin embargo, he olvidado la más importante. La cara de mi madre. La madre. Murió poco después de que comenzara la guerra. Todo lo que me queda de ella es el día que pasamos en los jardines. Cómo deseo poder recordar su cara. La forma en que me miraba. La manera en que me susurraba que no tenía nada que temer. Vendría mi alma por recordar todo eso. Lo haría sin pensarlo dos veces. Y de hecho lo hice. ¡Urale! Vamos a quitar estas mamadas. Esta. Esta no sé ni por qué está activa. Ah, chinga. A ver, vamos a quitar esta. Esta, 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 esta. Esta que se quede. Esa no. Ándale, que se queda así. Limpiecito. Bonita historia. Poder for a games. Cosas rusas que no entendí. Metrolas light. Oh. Este no es protección, Gandalf. Opciones. Sonido. Simón. Subtítulos. Sí, pero estoy bien, güey. Indicadores de blanco. Nah. Consejos. Sí. Es por el loot. Facultar no al mar. Apuntar, mantener. Gamma. Sí. Mando. Fiberación. Sensibilidad. Súbele porque luego... Pues luego se me dio, güey. Movimiento. Invertir eje y es sí. Perfecto. Elige el estilo de juego de supervivencia. Con munición y filtros escasos. Combate encarnizado y sigilo con mucho más delicadez. Ofrece a los jugadores experiencia original. Estilo survival. Harrow de Metro 233. Espartano. Mira la experiencia de combatir más sigilosa y compasiva de Metro. Ok. Ahí está. Pero que soy medio güey. Normal, difícil, comando difícil. Normal. A ver. Ajusta hasta que la imagen del izquierdo apenas sea visible. Ahí me va. Los oscuros llegaron mucho más tarde. Desde los jardines. Los oscuros. Criaturas aterradoras. Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. Ahí. La verdad es aún más aterradora. Ah, sí. No es una... ¿Quién sabe qué es? Bueno, yo vivía cerca. Antes de la guerra. Ahí arriba. Estaba en el tren cuando corrió. Intenté llamar a mi familia, pero... No lo logré. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! Se mueve bien lento. Preferencias. Sí, mando... Civilidad. Súbele. Sí, es mejor así. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Y yo qué sé. ¡Ay, güey! Mete mis soldados. ¡Qué vergui! Sí, el monstruo. ¡Hala, a ver! ¡Artyom! ¡Despierta, Artyom! ¡Soy yo, Kahn! ¿Quién anda, Pou? ¿Tienes pesadillas, eh? No me extraña con lo que has pasado. Oye, Pou Gandalf me dijo que ya se ve a 720. ¿Tú también lo ves a 720? ¿O es choro? En la zona de los oscuros y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar, antes de que los atacaras con misiles. ¿Qué han dirigido? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ulman, es un momento. ¿Se ve a 720 o es choro? ¿Se ve a 720 o es choro? Es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Kahn! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. ¡Muévete, charlatán! Conocí a un fumador. Durante su último año tuvo que cobrar. Ok. Mira, ese es el casco de PUBG. Yo lo veo en 144. Puede que sí, eh. Puede que sí. Sígueme. Sígueme. Va a sacar el casco del PUBG. Sora, no gaste pilas. ¿Qué más hay? Fotos. Es mapa del metro. Mira, el hijo vivo hasta allá arriba y yo vivo hasta allá abajo. Esa es la de ermita tasqueña. ¿Dónde está la dorada? Me voy al cuarto. Un chajolito me pegó en la... Me pegó en la griba. Neta, güey. Te la agarré esta vez, ¿verdad? Chugos de casetes. Este sí se ve mejor que el primer metro, eh. Sí se ve mucho mejor que el primero. ¡Ah, qué pendejo! ¿Qué onda, Doc? Ah, no, cheto. Nomás le dejé ir... Pude dejarle ir el cuarto, pero me porté amable. Dilo, dilo. Le dejé estir la mano del Pou. Es un cheto. El baño. Puro misilio, este puro chaca, güey. ¿Por qué está lleno de una base? El otro quedó con que me llevaban los marcianos. Hola, Arción. Bienvenido a la armería. Me he enterado de que ahora... No lo paramos, carnal. Práctica. Se llama práctica. Con práctica. Y luego... Y luego... ¡Hala, verga! Pues hace calor, Doc. Esperen, menciona. Me están hablando. Mi examen del jebro estaba en corto. Ah, el PAX dijo que también tiene examen, güey. Pero no sé si pasó. Cámara, ábranme. O sea, tengo que comprar algo. Ah. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante. Pero es más beneficioso para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. ¡Tun, tun, tun! A ver. Aquí tienes tu pega adelantada del mes. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro. Sí, yo también confío en este juego. Sí, man. ¿Y ahora qué? Oh, ya con G. Ah, a ver. Fusil fabricado en el metro por expertos armeros. Potente y preciso. Un arma genial para distancias. Sí, el de mi siglo, carnal. Segura. Segura cede complementando con un arma de corto alcance. Los fusiles son buenos para atacar a los vendedores, pero si vienes un enemigo por este puesto detrás de ti, no querrás que te pillen armas. Ah, largas ráfagas. Tienen un gran alcance y es muy precisa. No sé. Esta sí se ve más precisa. A ver, esta. Solo una shotgun. Pesada de perdigones. Oh, déjenme elegir, chinga. Se supone que hoy era el más cabrón que me tocaba y ya solo faltaba de comunicación, mis dos materias y eso. Y es tan easy peasy y exente una neta. Míralo. Yo también, güey. Ah, la verdad yo sí reprobaba esos cartas. Todo medio pendejo. Todavía no. Posición de disparo. Cargad. Juego. Ponle mira y... Sí, cañón ampliado. ¿Para qué quiero silenciador? ¡Bambi, don a ver! ¡Bambi, don a ver! ¡Bambi, don a ver un buen espectáculo! Prueba las demás armas que hayas elegido. Prueba a disparar acceso del pecho del muñeco. ¡Órale! Ahora dispara al muñeco con armadura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hacen falta más bajos para penetrar la armadura. Las chispas. Están disparando a un objetivo con armadura. ¡Dispara a la cabeza! ¡Órale! Está chido, güey. Se supone que yo era el más cabrón que me tocaba y ya solo falta el de comunicación. Mis dos materias de sistemas son tan easy y exente uno impresionante. Sí, ay, güey. Yo también. ¿Qué logro? Me dieron, ya ni vi. ¡Uh, balitas! Mira los balazos del siglo XV. Este recarga más rápido que el otro. Listo donde las quedo. ¿Cuánto le doy o qué? ¿Quieres probar otra arma? Los demás Jotos, no sé, siempre desaparecen. Y es campaña, no les gusta. Y no, ya me deja ir, gracias. ¿Me dan un pollito? O sea, ¿perdió una rata? Ah, este sí parece un stalker, se ve chido. ¿Qué andan diciendo? Yo llegué. Solo Gandalf y yo... Sí, pero Gandalf, ¿ves que ni habla? Pues a que cuenta que no está. Solo dijo al inicio que sí se ve a 720 y ya. Y me mandó un loot. Llegué esperando otro. ¿Si Gandalf no va a la escuela del wey o qué? Bien sabe, wey. Según yo sí, va en la mañana. O eso quiero creer, wey. Como el este que dijo que iba en la mañana. Y me lo encontraba aquí. Estamos en un reactor. Este juego me encanta. No, y también está Don Popó. Estudio en la escuela de la vida. Carnal, la mejor de todas. Es reprobar, es que te mueres, wey. Qué cabrón, ¿no? ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Lesnitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó el siguiente tuono, la forma estaba abierta y el laboratorio revuelve. ¡Lebnitsky! Lesnitsky. Lesnitsky. ¿Qué había nuestro? Armas químicas y alguna tienda más. Eso oí. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa del Esnitsky. Uf, tiene ojos verdes. Y a mi primera alma seguro que me la arrancaría. No, mames, este también. ¿Qué pedo con los rusos? Vale, vamos. Entendido, abriendo. Tenemos que controlar el D6. Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovecos y salidas. Aún así es la base con la que soñaba la orden. Los chicos acaban de volver del ring. Dicen que Anza está fortaleciendo sus puntos de vigilancia en toda la línea. Especialmente los cercanos a los fascistas. Ah, neta, que aquí hay comunistas en este pinche juego. Hay puros maxis. Herman, lleva a estos chicos con Miller. Los han convocado. Sí, señor. Vale, vamos. Yo esperaré aquí. Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller. Ah, di que te dio miedo y te vas a quedar. Cámara Rocky Pollo, vamos a subir en Gears a esa temporada de diamantes. Sí, nada más deja. Ve calentando. Dame otros 20 minutitos del juego y va. Mira, me pasa Gears. El dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significará que eros incompatibles. Máquinas con un cableado distinto. Pero por algún motivo. Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos. Estás conectado con los oscuros. Sí. Ha muerto gente... Me dijiste negro, perro. Me dijo negro. No, de ese calentar no, güey. De calentar en el juego. Ok, todos estos pinches feos son los presidentes de aquí. ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? ¿Qué es el coronel? ¿Qué es el coronel? ¿Qué es el coronel? ¿Por suerte? ¿Khan? Eso es una locura. Los oscuros son la mayor amenaza para la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Artyom tiene un don. Te voy a llevarse en plan... Te voy a llevarse en plan. Te voy a llevarse a la criatura. Deja que venga conmigo. De acuerdo. Artyom, ve con Khan a los jardines y localizado a los oscuros. Elviaré al mejor francotirador. Ana. Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. ¡Detenedlo! ¡Idiota! Vas a volver a cometer el mismo error. Hemos terminado. Escoltad a Khan fuera de aquí. Sí, saquen al viejo hippie. Ya no estoy con él. Es tu última oportunidad para el perdón. Para liberarte de tus pesadillas. Estuvo bien, general. Yo ni lo conozco. Olvídate de Khan. Parece que se ha traicionado a la criatura y a la criatura y a la criatura y a la criatura. Mira, Artyom. Completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra. Y necesito a los comandos en sus puestos. Adelante. ¿A qué esperas? Venga, conejito. Ah, para allá. Artyom. Si es verdad que los oscuros pueden sentirte. Podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro. Pero, por favor, no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente. O Ana tendrá dos objetivos. ¿Comprendido? Simón. Vemos que el Snitsky es un agente doble. Pero aún no hemos comprobado quién lo controla. Vuestra tarea consiste en intervenir... Ah, ese güey es tranza. Perfecto. Nota 1. Debe ser que Hunter me... Lo que Hunter me pidió. Lo que Milder me ordenó. No, lo que no me espera de mí. Ay, qué feo. Hola. Usted es de ojos azules. Y yo de codos negros. No digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. ¡Ojalá hubiera estado yo desatado! ¿Qué onda, Quisi? ¿Me viste la foto? Vamos, conejito. Permitirías entrar a esas cosas en el mundo. Uf, me dice conejito. Me voy a emocionar. ¿Y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. ¡Aleje usted del borde de la TEC que acerca el tren! Calle, se estoy enviando un pinche mensaje. Ahí está. Súbete a la banqueta. Sí, casi, casi me dijo eso. Es que tengo los codos negros, carnal. Mira el tren feo. Ya tiene... Alfombra. Y morí. Andaba pateando a Max. ¿Por qué aquí sin...? ¿Le tumbaste un diente? Calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. La vida sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, gana yo a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Chinga, acabar lo que empecé. ¿Y yo qué hice? Ya nomás este capítulo ya. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico. Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Si quiero, lo estrenamos, señora. Es que me robó un taco. No hay tiempo ni nombres. Así que no os separéis. Ah, mira. Mi arma tiene el número de serie. Intentaré conectar el sistema y encender las luces. ¿Por qué ya no tomar agua? No me imaginas y comprar café para la garganta. Bueno, sí, café por lo caliente. Pero... Pero ¿por qué no tomar agua, güey? ¿A poco esto te enfermó? ¿No usaste mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? Ni me acuerdo, señora. Fíjese. Las ratas se paran aquí. Sin luz, señora. Nos vamos a delatar. Me ando caminando para entrenar. ¿Vas a ir al taekwondo-skissing? Qué güey. Según estés de rifle y ve la mira, está igual que las otras. El mapa muestra un acceso a un colector. Hola. Ojos azules. Vete a inyectar, perro. Yo me inyecté, güey. A ver. Ah, no manches. Eso está feo. Murieron abrazados. Nada que no haya visto en Gears antes. Ah, mira. Era un cementerio. Un cementerio de gatos. Espéreme, señora. Espéreme, le digo unos cuiscopazos, eh. Ah, no manches. Sí se ve bien oscuro el gameplay. ¡A la verga, güey! ¿Qué es eso? Es que la comproba fría y me creo que también por bañarme en las mañanas y no abrochar el suéter. Ya ves, güey. Ya no estás chavo, güey. Ya estás ruco. Todos están enfermanos. Es tu culpa aquí. Si tus besos son mortales. Pérese, doña. Pérese. Pérese. Qué obo, güey, doña, eh. Encontré otra nota y usted no quería que viniera. Cállese. ¿Qué no me quedan explorando? Vamos, ponte la máscara. No quiero arrastrar tu cadáver hasta la base. Yo le voy a arrastrar, pero otra cosa. Yo nunca envejezco. Cálmate, Matusalén. Yo soy Matusalén. ¿Cómo ves el stream? ¿Y si ya tiene más calidad? O sí, igual de feo en 480. Échame una mano. Con gusto, doña. Ah. Tonta luchona. No podía con eso. Ay, güey. Órale, sí cambió los gráficos del 1 al 2. Bueno, ¿y por qué son remasterizados? Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Ve y busca a la criatura. Ya que los oscuros te estiman tanto. Te sentirán, o te olerán, o te harán lo que supones hagan. Y se entrarán de su escondición. Es que soy ateo señora, por eso no me pueden hacer nada. Contactaremos por radio. Y si te arrepientes, no te preocupes. Lo haré yo. Bueno. Buena suerte. No, pues... Pues gracias. Ay, cabrón. ¿Y yo cómo me subo? No sube igual. No. Bueno, vamos a morir. Traigo balas. Kisintu, todo es tu culpa. Sí, Kisintu trajiste a la lepra al canal. Órale, está todo deshecho. Qué loca. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico aerial. Buen trabajo hicisteis aquí. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Bueno, no importa. Veo algo de movimiento. Preparate. Alaré. Yo me encargo. Eso no son los cursos. A la verga. ¿Qué? Que pecs no se mueran. No se mueran. Hay más en los fútbol. Órale, perro. De la esquina, doña. Me voy a morir. Ah, ya. Muere. Vio, hice todo yo solito. Es radiación, señora. Que tembló en Nicaragua, ¿neta? Por el volcán, ¿no? ¿O por qué más temblaría? ¿Qué chingados es eso? ¿Cambiar filtro ya tan rápido? Oh, no le dispare. Ah, me delató, señora. Ay, güey. El niño. Ya se puso naranja. Sí le dolió. ¿Qué hora acá vas? No sé, X-in. ¿Por qué? ¿Ya te vas? Derecha. Está encima de ti. Cuidado. Ha caído. Muere, pequeño Pou. ¡Halo, verga! Está feo. Y me secuestraron los marcianos. ¡Halo, verga! Sí, ya me voy. No se vaya, aquí sí. Ya vamos a jugar Girsery Horse y yo. Mary Horse. Oh, los misiles que lancé en el otro. Genial. Pequeño Pou se resistió y sobrevivió. Ah, no manches. Ya lo secuestraron. Eh, suéltanlo. Suéltanle. Pequeño Pou es mi amigo. Aún está caliente. Guten Morgen. ¿Qué pex? Fui traicionado, equipo. Bueno, ya pon el Girsery. Joder, es hora. Yo solamente aplaudo. Más profundo de mi ser. Pero era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció.